Si yo me entero de esa posibilidad de llegar a dirigir contra Chancas es por intermedio de la prensa, del administrador. Y lo conversamos, y ustedes son testigos, que era hasta el partido con Cristal. Pasaron algunos días, de repente también tenían un técnico, Belgari, y no se concretó. Te lo digo así porque nosotros nos enteramos por las páginas del club muchas cosas. No nos informan, tampoco tienen el derecho de informarnos. Pero, como te repito, es un poco el tema de apoyo, porque indudablemente yo he sentido, y siento, porque yo he conversado mucho con todos los comandos técnicos que han pasado. A veces hay ciertas cosas que uno ve que con nosotros no se realizan. Simplemente es eso. Gracias a Dios y al esfuerzo de los jugadores, a los hinchas se ganaron dos partidos, y esto puede cambiar. Pero no, no, yo digo siempre cuando, y lo manifesté el día de la conferencia en Characato, cuando una empresa es seria, como lo es Belgari, estoy seguro que lo es, las decisiones que se toman, se tienen que tomar. Y no fue que inmediatamente me dijeron para el partido con Ciciano. Pasó la semana que jugó Perú, y ahí recién al inicio de semana me confirmaron para estar presente en este partido. Simplemente un tema de comunicación, porque... O sea, el lunes. Si yo me entero de esa posibilidad de llegar a dirigir contra Chancas es por intermedio de la prensa, ¿no?, del administrador. El respaldo es lo que dije anteriormente, no he sentido, de repente, el respaldo que se debería de tener ese, de repente, porque uno es de la casa, uno es de acá, uno se identifica. Yo, la verdad, me identifico hoy en día con Melgar, yo quiero que a Melgar le vaya bien siempre, venga, que esté quien esté, que le vaya bien, porque es una institución, una ciudad que me ha brindado, la verdad, muchísimo. Yo juego, de repente, mucho tiempo en Lima, defendía a Melgar el 98, el 2000 medio año, el 2001, el 2002, que me rompo el cruzado. Con, la verdad, muy amigos que me ha dejado el fútbol y, la verdad, le voy a desear siempre lo mejor. Como conté una historia, una experiencia que tuve cuando jugaron con Cuyabaca, que fue muy bonito, que vine con mis hijas al estadio y, la verdad, fue una emoción muy grande ver a esa poca gente que vino a ver el partido, que me ha valorado esa clasificación. Entonces, yo, la verdad, me debo a Melgar y quiero lo mejor.